Desde el día que yo viví, simplemente me caí moré, vida, amor, hija y sol. No se cantó flor de alguien, sin ver nadie dentro de mí, a un gato que te enfrenté, desde el día que yo viví, simplemente me caí moré, vida, amor, hija y sol. No se cantó flor de alguien, sin ver nadie dentro de mí, a un gato que te enfrenté, sin ver nadie dentro de mí, a un gato que te enfrenté, recuerdo siempre que el baile, vuelve hoy de mi casa, donde te enfrenté, amor, hija y sol. Recuerdo siempre que el baile, vuelve hoy de mi casa, donde te enfrenté, amor. ¡Arriba! ¡P Baile! ¡Posa! ¡P거나! ¡Sube! la voz que acaricia los corazones en todo el Perú ese día que yo viví simplemente me caí y moré mi vida me caí mi vida me caí mi salvador que yo viví sin penar el dentro de mi vida mi vida me caí 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Manuelita Chueves! ¡Arriba! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!